Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión que en este momento ya no es la mañana de BTV sino en este momento es la cobertura especial que hacemos para todos ustedes de este primero de mayo Saludos desde Buenos Aires, dice Jesús Arroyo Cortés a través de la cuenta Instagram Ivón Portillo desde Indianápolis, Alejandra Lira dice Maduro más solo que nunca por otra parte vemos que pasó con los militares que se pasaron al bando de Guaidó ah bueno ya vamos a ver, viva Venezuela en libertad aquí hay uno que este debe ser un infiltrado y dice, bueno no voy a repetirlo, es demasiado vulgar fuerza, fe, valentía, Venezuela desde el Táchira, Yanet desde Chile el internet en Venezuela está muy mal, Ruth Rubén Rodríguez desde Brasil saludos desde España, Yolimar Gutiérrez López, saludos desde Tampa, Yamile Villanueva también quisiera ver a mi Venezuela libre, dice Limar Dayana Torre desde Bogotá, Emily Mariette, desde Colombia, Cali, Kiber también tenemos besos desde Tampa con Andreina bueno y así muchos de ustedes conectados a la señal de EVTV vamos de inmediato mis queridos amigos a hacer una conexión con nuestros corresponsales en Venezuela para que ustedes tengan una visual de cómo amanece el país en el día de hoy y creo que vamos a comenzar por el Zulia, una región del país que estuvo que ha estado, se ha llevado la peor parte de la negligencia de la corrupción en el tema de servicios públicos y allá está lista nuestra corresponsal Madeline Palmar muy buenos días Madeline, primero que nada quiero enviarte mi abrazo mi amistad solidaria contigo porque estos sinvergüenzas, estos malandros del régimen de Omar Prieto en Maracaibo te han amenazado y es importante que el país entero sepa que Madeline Palmar es nuestra corresponsal en el Estado Zulia hace su trabajo de manera impecable, profesional y además de forma responsable y que eso es lo que le molesta a estos delincuentes muy buenos días y bienvenida al programa gracias Carlos, un abrazo, gracias por estar aquí bien, lo primero que quiero que compartas con la audiencia es cómo se perfila el día de hoy en el Estado Zulia porque ayer a pesar de la represión, a pesar de la falta de servicios públicos los zulianos salieron a las calles así es, el día de ayer fue una muestra que definitivamente el zuliano está agotado que el zuliano desea de manera casi que de urgencia que este régimen termine de salir y es que ha sido una de las regiones más golpeadas sobre todo en el tema eléctrico al día de ayer cuando justamente el presidente Juan Guaidó estaba realizando una transmisión en vivo desde la ciudad capital gran parte del Estado Zulia no podía enterarse primero no existía suministro eléctrico segundo, las telecomunicaciones eran caóticas por ende, el zuliano vino a darse cuenta que hubo un llamado por parte del presidente Juan Guaidó cuando ya salió a la calle a tratar como todos los días de poder efectuar alguna de sus rutinas diarias allí se encontraba con pequeños grupos de ciudadanos que fueron multiplicando justamente el mensaje y gracias también a familiares que tienen en el exterior fue cuando el zuliano realmente cerca de las 9 de la mañana pudo entonces activarse por completo en torno a lo que fue la jornada del día de ayer para hoy se espera que sea mucho más multitudinaria de lo que se efectuó este martes de hecho los puntos de concentración se multiplicaron por parte del frente amplio el zuliano hasta el día de ayer hasta altas horas de la noche estuvo protestando no solamente en apoyo a lo que sería todas las actividades que se adelantaron sino también porque es la única manera de expresar el descontento y el desaliento que se tiene en torno a lo que es el servicio eléctrico que en horas de la noche es cuando se recrudece y a pesar de que en la mañana fue la Guardia Nacional Bolivariana pero ya fue en la tarde y por órdenes propiamente del gobernador Omar Prieto que salieron los colectivos que son estos grupos civiles armados a tratar de levantar todos los puntos de protesta que se estaban efectuando en la ciudad no fueron suficientes no habían suficientes colectivos para poder detener entonces todas las protestas que en horas de la noche se multiplicaron y que dan una muestra de que el día de hoy la jornada también será bastante intensa ¿Cuál es la hora tope de concentración, Madeline, que tienen previsto los organizadores en el estado Zulia? Aquí se está llamando a convocatoria a partir de las 9 de la mañana para que comiencen a activarse a las 10 y es que bueno, el Zulia nuevamente a esta hora amanece sin suministro eléctrico y es prácticamente toda la noche y gran parte de la mañana cuando no se cuenta con el suministro por parte de lo que es este plan de racionamiento tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que el día de ayer ya las concentraciones estaban bastante nutridas a partir de las 10.30 entonces se hizo la convocatoria justamente para que la gente a las 10 de la mañana ya estuviesen activos en sus puntas Bien, entonces estaremos pendientes, sabemos que tú estarás allí para llevarnos todo lo que acontece nuevamente nuestro respaldo como compañera de trabajo, como profesional del periodismo que eres y estamos muy pendientes de esas amenazas que desde el gobierno del Zulia se han prodigado contra nuestra compañera Madeline Palmar y responsabilizamos al régimen de Nicolás Maduro y al gobierno del Zulia usurpador por demás de lo que le pudiese ocurrir y esperamos que no sea nada a nuestra compañera Madeline Palmar que además ya también se ha pronunciado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio de Periodistas Nuestro abrazo solidario y estamos contigo Madeline Un abrazo Carlos, ya estamos en contacto Amigos Madeline Palmar, nuestra corresponsal en el estado Zulia ahora vamos a continuar nuestro recorrido por Venezuela y vamos ahora, nos dicen con quién estamos Ya vamos a hacer nuestra próxima conexión y así vamos a ir teniendo en cada región de Venezuela ya ustedes ven la predicción de Madeline Palmar por lo que está ocurriendo esta mañana en el Zulia que la salida a la calle del día de hoy va a superar la del día de ayer que realmente fue bastante numerosa estoy esperando ya el contacto con nuestro próximo corresponsal de forma que ustedes tengan un panorama amplio acerca de lo que va a ocurrir este día primero de mayo en toda Venezuela, no solamente en Caracas y dentro de pocos minutos también les voy a dar los puntos de concentración les voy a reiterar los puntos de concentración en Caracas déjame irlo buscando aquí mientras me conectan ya me dicen que estamos a punto de hacer conexión con nuestro próximo corresponsal ¿de quién se trata? a ver estamos por establecer contacto con el estado Carabobo ya vamos a tener a Ruth los centros de concentración los puntos de concentración mientras comenzamos nuestro contacto con Ruth, ahí lo tiene el centro de comunicación nacional ponchame aquí atrás y le están llamando al señor director los centros de comunicación nacional de la presidencia interina dice los puntos de salida para el primero de mayo esto es en Amazonas la salida es de la casa sindical a las 8 de la mañana en Aragua tenemos que está en la zona de Panto Estado San Jacinto también seres previsibles del centro comercial Parque Aragua Urbanización Base Aragua Urbanización Bosque Alto Panadería Andreína Panadería Pelícano Panadería Andipan Farmatodo de los Samanes Redoma de la Fuente Entrada de la UCB Avenida Bolívar Plaza Soledad Redoma del Toro y Plaza 23 de Enero en el estado Aragua me avisan cuando ya esté listo el corresponsal a Ruth ya tenemos a Ruth y ya les voy a leer esta avanzuátegui pero nos vamos con Ruth Lara Castillo nuestra corresponsal en Carabobo Ruth muy buenos días ¿cómo amanece el centro de Venezuela el día de hoy? Sí, buen día Carlos pues preparados ya para la conmemoración de este primero de mayo Día del Trabajador en el caso del estado Carabobo pues se marchará hasta la avenida Sedeño de Valencia en la capital del estado son al menos 10 puntos de concentración que fueron dispuestos específicamente en Valencia en la Plaza Santa Rosa la avenida Lare Combranier el Sagrado Corazón el punto histórico el Tijerazo y también en el central mairense de la Isabelica en Lomas del Este Shopping Center Redoma de Guaparo la avenida Lisandro Alvarado y la pasarela del Big Low Center desde estos 10 puntos los caraboboños marcharán hasta la avenida Sedeño de Valencia donde fueron dispuestas al menos tres tarimas para que gremios profesionales sindicatos de obreros y de empleados pues puedan trasladarse este día y pronunciarse ya en reiteradas oportunidades han solicitado que este día no es un día para celebrar sino para exigir las reivindicaciones de los trabajadores no solamente de los distintos sectores públicos sino también de todos los venezolanos los gremios profesionales gremios como los educadores y los enfermeros que desde ya hace algunos años están exigiendo mejoras salariales mejores condiciones laborales Carlos si Ruth cuál es el ambiente que se respira porque mucho se creyó y gracias a Dios la manifestación que estamos recibiendo es exactamente contraria mucho se creyó que porque el día de ayer no se logró cristalizar la salida o el cese de la usurpación el día de hoy estaría digamos desmotivado o quizá muy flojo de asistencia pero hasta ahora lo que hemos podido pulsar con nuestras fuentes es que todo está lleno de entusiasmo y que todo está lleno de esperanzas en la salida del día de hoy ¿cómo lo percibes tú allá en Carabobo? Es así Carlos pues desde las desde horas de la noche de este 30 de abril desde los diferentes sectores políticos sindicatos y gremios han hecho el llamado a mantenerse en las calles a continuar la manifestación como la pues llamara el presidente encargado Juan Guaidó y para el día de hoy pues espera esta concentración en la avenida Sedeño de Valencia Carlos Bien Ruth estaremos bien pendientes te pedimos por favor que te cuides aunque entendemos que vas a estar en medio de una gran cantidad de personas de una multitud de carabobeños que no solamente ahora cuidan y quieren a sus periodistas sino que están pendientes de que se difunda todo lo que ocurre en cada lugar de Venezuela un gran abrazo es así otro para ti Ruth Lara Castillo es nuestra corresponsal en el centro de Venezuela en el estado de Carabobo seguimos revisando los puntos de concentración mientras hacemos contacto con nuestro próximo corresponsal vamos a revisar los puntos de concentración ahora tenemos vamos ahora a Anzuategui a ver si cuando regresemos la pausa entonces podemos hablar con Jesús Albino amplíame por favor un poco puntos de salida del estado Anzuategui en Barcelona los puntos de salida a las 10 de la mañana FETRA Anzuategui Casa de la Abuela Pasarela Boyacá y llegan al distribuidor Fabricio Ojeda en Guanta la tierra de María Gabriela desde las 9 de la mañana en Plaza Miranda Dadaven llegan al distribuidor Fabricio Ojeda en Sotillo Farmatodo de los Cerezos Plaza Las Banderas Redoma de los Bomberos Entrada de Pozuelos para llegar también al distribuidor Fabricio Ojeda y en Lecherías concentración a las 9 y 30 de la mañana en la Plaza del Príncipe y todas estas concentraciones se encontrarán en el distribuidor Fabricio Ojeda Breve pausa y al regreso continuamos revisando cómo amanece Venezuela en este día en la búsqueda del cese de la usurpación en la Operación Libertad por EBTV de la appelle en la leveración en la Norte de la luz